Si usted tiene en su casa pilas que ya no utilice y no sabe qué hacer con ellas, durante esa semana se hará una campaña donde las estarán recibiendo. Como parte de las celebraciones del Día Mundial del Ambiente, se lleva a cabo esta campaña por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón, en conjunto con otras instituciones como el Ministerio de Salud, el MINAE, el Grupo Hormiga de la Universidad Nacional y el Grupo Ecológico de la UNED. Por el momento le piden a la población que las guarde y las lleve del 1 al 5 de junio el Complejo Cultural, esa incidro de El General. Lo que estamos haciendo sobre todo es motivando a la gente para que empiece a darle una disposición más adecuada, que son las pilas o baterías, que nosotros conocemos como baterías, ¿verdad? En este caso, de hace más o menos un mes, se tiró la propaganda para que los vecinos del cantón recojan baterías o pilas y las hagan llegar al Complejo del 1 y 5 de junio, ¿verdad? A esas personas se les va a dar un reconocimiento, desde un lapicero hasta una sombrilla, muchas cositas, dependiendo de la cantidad de pilas que ellos vayan a aportar. Bueno, lo que se está pretendiendo más que todo es crear conciencia en la población de darle un fin adecuado a lo que son las baterías y mucha gente termina botándolas o desechándolas en el basurero y eso no es lo más correcto. Entonces, es un llamado a la población para que, por favor, vengan ese día o en el transcurso de la semana del 1 al 5 de junio acá a la Municipalidad, en el Complejo Cultural, y entreguen las baterías. Lo bueno de todo esto es que no solamente estamos logrando una concientización, sino que estamos premiando a aquellas personas que están generando esa conciencia y nos traen esas baterías. En esta ocasión, dependiendo de la cantidad de baterías, así recibirás premios como lapiceros, botellas y hasta sombrillas. Traen más o menos de 1 a 10 baterías, se les pueden regalar lapiceros, luego así va en aumento, hay lapiceros, hay focos que se conectan, recargables, tenemos botellas con el diseño de este año, ¿verdad?, del Día del Ambiente, tenemos sombrillas muy lindas, entonces la idea es motivar a la población y que sepan que de alguna u otra manera estamos reciclando, estamos ayudando al ambiente y nos están premiando. Entonces, es la recomendación y la invitación a la población generaleña para que participe con nosotros durante esta semana. Las pilas recolectadas les darán el tratamiento respectivo y serán trasladadas. La idea es que nosotros les demos una disposición adecuada y no las enterremos allá en el lote o las tiramos a la parte de nuestra casa porque son muy contaminantes, eso por un lado, y luego también... Antes de pasar a la otra campaña, ¿estas pilas qué van a hacer? Nosotros les damos la vida a disposición, entonces nosotros sí las recogemos y las llevamos, en el caso del ingeniero ambiental, las manda donde debe enviarlas para su adecuada disposición. Las pilas tardan entre 500 a 1.000 años en descomponerse, si no se tratan adecuadamente, con un peligro añadido, si la capa protectora que las recubre se degrada, se liberan los metales que contiene y puede comenzar un proceso de contaminación. El mercurio es el metal más nocivo contenido en las pilas.